Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el video de hoy, veremos si vale la pena ver o no el nuevo anime de Witch Studios, titulado Osama Rankin. Así que sin más introducción, subamos esta torre. Osama Rankin es un manga escrito por el mangaka Sousuke Toka, publicado por el editorial Enderbrine, a través del sitio web oficial MangaHack. Esta manga comenzó su serialización en el año 2017, y hasta la fecha sigue en desarrollo, contando con 11 volúmenes recopilatorios. Pertenecieron a los géneros Seinen, Fantasía, Acción y Aventura, un anime que se estrenó en este año, animado por Witch Studio, estudio que ha trabajado en animes como Villain Saga, Shigeki no Kyohin, Baby Flower Age Song y muchos más. La historia se siente de Boji, un príncipe sobre impotente, que ni siquiera puede empuñar una espada para niños. Como hijo primogénito del rey, se esfuerza mucho, y se llega a convertirse en el rey más grande del mundo. Sin embargo, la gente mudura sobre él a sus espaldas, diciendo cosas como, es un príncipe inútil, o, de ninguna manera puede ser rey. Boji consiguió ser su primer amigo, llamado Kage, lo cual significa sombra. Siendo literalmente una sombra en el suelo, que de alguna manera puede entender a Boji, Kage es un sobreviviente de gran asesino de las sombras, que fue eliminado, por lo que ahora ya no es más un asesino, y sobrevive robando. La historia seguirá a Boji, haciendo su propio camino hacia su deseo. Ozara Rankin, es uno de los mejores animes de la temporada. Contarán con una historia simple, pero que conforme avanzan se va haciendo más compleja. Mientras que al mismo tiempo, nos va a mostrar su mundo, y las personas que lo habitan. Contarán que no solo existen humanos, sino también todo tipo de criaturas mágicas, como gigantes, serpientes que hablan, sombras, brujas, y muchas otras criaturas fantásticas. Contarán con una animación increíble, y un tanto infantil, te aseguro que no es así. Ya que no temerán en mostrar sangre, y otras cosas más oscuras y más maduras. Si tenemos que hablar de los personajes, primero tenemos que hablar del protagonista, Boji, que es un personaje único, por el hecho de ser sordo y débil, a tal punto de no poder ni levantar una roca. Pero detrás de su debilidad, se encuentra un noble corazón, y un protagonista hábil en el arte de esquivar, ya que no hay nada ni nadie que no pueda esquivar. Luego está su amigo Kage, que es una sombra que se arrastra por el piso, siendo un sobreviviente del clan del asesino de sombras. Por algunos motivos, que no puedo decir porque si no sería spoiler, Kage acompaña a Boji, en sus aventuras para poder hacerse más fuerte, y clasificar en el primer puesto de ranking de reyes. También hay otro personaje importante para la trama, el cual es el hermano de Boji, llamado Daida, el cual sí tiene todo lo necesario para ser rey, y será un obstáculo muy grande para Boji. Si piensas que este va a ser un anime donde el protagonista logra todo lo que desea de una forma fácil, estás muy equivocado, ya que nuestro protagonista Boji es súper débil, no sabe combatir, no sabe nada de magia, y además es sordo, y recordemos que es un niño, por lo tanto, tendrá que ir aprendiendo todo poco a poco. Es por eso que yo creo que el desarrollo de él va a ser muy bueno, y no va a decepcionar en un futuro. Lo único malo que le cuento a la serie, es que la trama está hecha para joder al protagonista, ya que con cada paso que da el protagonista, las dificultades seguirán haciendo más grandes, y por ende, puede que sea un poco predecible lo que puede pasar en un futuro, pero aún así, este anime sigue siendo muy bueno, y te recomiendo que lo veas, te aseguro que no te arrepentirás. Si quieres ver un anime de fantasía medieval, con un mundo fantástico y lleno de criaturas extrañas, que sea único en cuanto a historia y personajes, y no te va a mostrar los deseos más oscuros de los humanos, entonces Osama Ranking te encantará. Si tuvieras que calificarlo, le daría 8 estrellas de 10, y no solo lo digo yo, ya que MyAnime List tiene una calificación de 8 sobre 10, haciendo uno de los mejores animes de la temporada. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, y si fue así, agradecería que dieran like, suscribieran y activar la campanita para no perderse en uno de mis próximos videos. Si quieres que hable de algún anime en específico, déjalo en la caja de comentarios, y yo les estaré leyendo. Bien, sin nada más que decir, espero que te haya un buen día, yo soy la Torre del Anime y nos estaré volviendo hasta un próximo video. Sayonara!